Hola, soy Darjarillo, acabo de ganar el League Cup del día de hoy, 14 de septiembre, jugué Charizard, y pues este es el deck. Dos Charizard, tres DDNs para máxima aceleración, un Victini para rematar golpes, Volcania, Tortonator, cuatro Jirachis, un Hitran, dos Nittles, con sus respectivas dos Wimpics, triple Switch para cambiar, dos patinetas, un sello para juegos que no se pueden remontar, TV Esperanza, una Palpat, cuatro Chirisval, tres Communication, tres Acrobike, tres Estadios de Fuego, un Estadio Prisma, el motor del Eglas, cuatro Wender, tres, seis, nueve, doce, quince, diecisiete energías fuego. Muchas gracias, nos vemos luego.